La Administración Municipal de la Jagua de Ibirico entregó modernos equipos técnicos al Hospital Jorge Isaac Rincón Torres, un logro que fortalecerá la atención de salud y mejorará la calidad de vida de dicha comunidad. Con equipos de última generación y tecnología, hoy el Hospital Jorge Isaac Rincón Torres fue dotado, gracias a la gestión del alcalde Leonardo Hernández y a la Embajada de Japón en Colombia. Con Tambora, el Hospital Jorge Isaac Rincón de la Jagua de Ibirico celebra la dotación por más de 300 millones de pesos en equipos biomédicos recibidos a través de la Embajada del Japón. Gracias a la Embajada de Japón conseguimos una donación de equipos biomédicos. Estamos muy contentos y agradecidos con Dios y con nuestro alcalde, con el embajador de Japón, quienes han tenido a bien donarle al Hospital Jorge Isaac Rincón Torres equipos biomédicos que serán utilizados en pro de la salud de todos los jagueros. Gracias a la incansable labor de gestión que viene realizando la Administración Municipal de la Jagua de Ibirico, la cual presentó el proyecto ante la Embajada y fue así como se logró. Está importante dotación de equipos de punta, como son dos monitores de signos vitales, un desfibrilador bifásico con marca paso, un equipo analizador de hematología, un analizador automático de química clínica, un monitor fetal, un Doppler fetal, un equipo de órganos. Fuimos juiciosos en esa tarea de representante y nosotros presentamos nuestro proyecto que podría ser de distintos sectores, educativos, productivos, pero nosotros elegimos el sector salud porque esto apenas es el inicio de lo que nosotros podemos hacer por este hospital. Porque nosotros comenzamos esa tarea junto con varios municipios del Departamento del Cesar y fue la Jagua de Ibirico su proyecto el que quedó escogido el único municipio en el Departamento del Cesar que tuvo la oportunidad de quedar en esta convocatoria. Con esta gestión y la dotación de estos equipos, el hospital contará con equipos propios para un mejor servicio a sus usuarios. Ustedes pueden verlo, son equipos de última tecnología que van a ayudar a mejorar la calidad en la prestación del servicio, van a ayudar a que el hospital a sí mismo pueda ahorrar unos costos que le estaba causando el arrendamiento de estos equipos y ahora ya que los tiene, esos recursos pueden ser destinados a pagar oportunamente los proveedores, a pagar de pronto rápidamente a cada uno de los empleados. Contamos con equipos de laboratorio, equipos para maternidad, equipos de reanimación ante un paro cardíaco, monitores que permiten tener al paciente vigilado y controlado en sus signos vitales. Todo esto nos va a permitir tener mejor atención del servicio y actuar de manera eficiente y eficaz ante una situación de emergencia.